Buenos días a mí, buenos días a mí, mis compañeros. Hoy día hice mi multiplicación. Mi multiplicación es 3.245, que es mi multiplicando, por 24, que es mi multiplicador. Ahora, agarramos nuestras regletas y formamos el número 3.245. Multiplicamos por 4 y, primeramente, ponemos el 0. 6 más 2 es 8, 8 más 1 es 9, 2 más 0 es 2, 1, 1 más 0 es 1. Entonces, como ya terminé con el 4, entonces vamos a multiplicar, pero no con el 4, sino con el 2. 0, ponemos el 0, solo que lo corremos hacia el 8. 8 más 1 es 9, 4 más 0 es 4, 6 más 0 es 6. Entonces, lo sumamos y bajamos el 0, ponemos el 8, 9 más 9 es 18. Entonces, llevamos 1, 1, llevamos 1, 4 más 2 es 6, solo que con el 1 que llevamos es 7. 6 más 1 es 7. Mi resultado es 77.880. Entonces, lo ponemos en el tablero del valor posicional. Y ponemos... 77.880. ¡Gracias! Voy a multiplicar 2.453 por 32. Y esta vez 1.000 voy a usar 1.000 regletas. Aquí están 1.000 regletas. 6, 1, 1.000. Y aquí, bajo el 7. Gracias, Miss. Buenas noches, Miss. Hoy voy a hacer una múltiplicación. 1.000 zumi. 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Instagram. Pasamos a las regletas de Naive. Por acá le pongo 0, 5 más 3 es 8, 5 más 1 es 6, acá le pongo 8, 9 más 1. Buenas tardes mi Juliana, voy a presentar mi trabajo de matemáticas. Los números tienen que ser 4 y 2 cifras. El número que yo he cogido es 6,421 por 73. Estamos en el número 6,421. Nos ubicamos en el número 3 y procedemos. Coloco el 3, 2 más 0, 2, 8 más 1, 9. La multiplicación de 6,421 por 73 es igual a 468,733. Y lo colocamos en nuestro tablero. Buenas noches Miss. Hoy voy a hacer mi multiplicación con mis regletas. 2134 por 24. Aquí voy a poner la operación. El 2134 es el multiplicando. Aquí ponemos la... Buenas noches Miss. Hoy voy a multiplicar. 1,000 multiplicando es 1,374 por 52. 2, 2 por 4 es 8. Buenas noches. Buenas noches compañeros. Hoy día vamos a multiplicar 7,328 por 48. Vamos a ir a nuestra regleta del 8. Acá. Vamos a bajar el 4. Buenas tardes Miss y buenas tardes compañeros. El día de hoy voy a hacer la tarea de matemáticas multiplicando con mis regletas. El número que voy a hacer hoy es 5,893. Vamos a multiplicarlo por 17. Ahora vamos a formar el número con nuestras regletas. 1,893. Tiene que estar bien parejita. Vamos a multiplicarlo primero con el 7. 1,893. Lo que voy a hacer es sumarlo para que nos haga el resultado. Bajamos el 1. 5,893. Lo vamos a poner en nuestro tablero. Cien mil ciento ochenta y uno. Este es mi resultado que me salió de la multiplicación con las reglas. Gracias mis y gracias compañeros.